¿Qué dice acá? Compra tu primer gimnasio Claro, sí, como si fuese algo A ver, que tengo en el bolsillo ahí, me sobra acá Tengo envuelto, dale, ¿qué podemos hacer? Vamos a comprar un gimnasio, no tenemos nada que hacer El Edor Boleano, vamos a ponerle Listo, ¿qué tal? Bienvenidos al Edor Boleano, señores ¿Qué haces, morenazo? ¿Cómo andás? Ya tengo una primer clienta ¿No querés pasar? Ya está alargando Está haciendo honor al nombre del local Me parece perfecto, es un embole Ah, está ligando el chabón A ver que vamos a por lo menos ayudarlo un poco Limpiate, hermano Ah, mirá Vos también, por las dudas, digo Te metemos un poquitito ahí Para el... Digo Te estoy dando una mano, boludo Pero paren, que no dejan de entrar En una baranda acá Yo me acuerdo cuando hacía artes marciales, boludo ¿Qué, hijo de puta? La baranda que había, boludo No tiene música, boludo Eso es lo que me llama la atención Ejecuté el juego Y... Acá estamos, boludo ¿Qué tal? Gym Simulator 2024 Vamos a iniciar una nueva partida No tiene música, boludo Así que no... Yo tuve que hacer el esfuerzo De tararearles algo Pero tampoco Así que vamos a poner nuevo Y no sé cómo se juega Así que... Así que... Vamos a darle ¿Qué dice acá? Compra tu primer gimnasio Claro, sí Como si fuese algo A ver ¿Qué tengo en el bolsillo? Ahí me sobra Acá Tengo un vuelto Dale, ¿qué podemos hacer? Vamos a comprar un gimnasio No tenemos nada que hacer 5.000 De hecho, ¿qué tengo? A ver, GM Será los puntos de... Sí, comprar Bueno, ahí compramos el primer Listo, salió el logro Ahí pueden ver Es la primera vez que ejecuto el juego Con esa Esa es la clara evidencia Salió el logro de... First ¿Y acá qué dice? Ingresa el nombre Editar nombre Tamaño Ya está Eh... Sudar En bolas Así se va Pelotas Pelotas Sudadas Ahí está Pelotas sudadas ¿Y qué se le puede dar? Algún... Ah, mirá Se le puede poner un tono Así medio Violáceo, boludo A ver Ahí va Ahí está Pelotas sudadas Ahí está No se puede escribir más nada Pelotas Sudadas Punto com Ahí está Ya me veo que algún Pavo Va a poner pelotas sudadas Va a decir A ver si existe Pelotas sudadas Punto com Que se yo Igual sería Pelota Porque ahí hay como una Pelota sudada ¿Entendés? Pelotas Ahí Pelotas Sudadas Punto com Pelotas Ya me veo que me van a van Y diyorum Lo dejamos así Pelotas sudadas Punto com Boludo O las bolas El hedor Boleano Ahí está El hedor Boleano Vamos a ponerle Listo Vamos a poner un poquitito más De oscuridad Para que se note un cacho más Editar el logo no, cuerno justamente vamos a ponerle este así como el hedor boleano vamos carajo y vamos a ponerle un poco más de power ahí, que se vea bien en amarillo ahí, verde siempre violeta violeta es la marca registrada del capi y siempre va a haber un cabeza chorlito que va a decir, ay violeta de putasado, que se yo, no, la concha de tu hermana es un color, nada más nunca en tu puta vida usaste una camisa rosa no, bueno, yo soy la concha de tu hermana, y no, por eso soy así que esa gente que es cuadrada, que etiqueta todo violeta, el hedor boleano, y ahí quedó y acá dice, establecer nombre y logotipo esto ya está, ancho ah, mirá, boludo tamaño bien grande, boludo el hedor boleano, ahí está y aplicar, listo entonces limpia los papeles de vidrio quitando quitando ah, pero mirá, hay que juntar estas cosas limpia los papeles del vidrio juntando sacamos los papeles, esto para que no se vea al interior, al momento de cuando está basura, ah, podemos llevar una sola bolsa de basura, y hasta donde tenemos que llevarla, acá y entran todas las basuras este es el típico simulador en donde cada cual esto es basura en donde, es como el simulador del supermercado, se acuerdan que hace poquito salió, ese también lo tengo lo voy a traer en algún momento esto, esto que carajo es esto basura no sé, yo tiro todo lo que no estaría buena una musiquita algo para este juego pero no tiene a ver los baños ah, no tiene ni para mear boludo igual todo bien, no? pero supongamos pongo acá una máquina hay una una mujer y un chabón está en el baño y se empieza la mujer acá con el culo ahí todo apretado que se yo tuki tuki y el tipo está sacándole el cuero a la gallina y a ver necesita estar en el bueno como que faltan puertas eso voy en los baños yo también mal pensado mierda ustedes van a decir que mal pensado que asqueroso esto hay que juntarlo asqueroso pero realista y esto que es presiona y mantén tab para abrir la rueda de ok si está bien ahora lo junto pero quiero juntar esto primero y la viceversa ojo no solamente la tipa acá haciendo dos flexiones y el chabón ahí ilustrándose la parilla sino también la inversa de poner una máquina acá hay una mina ahí qué sé yo no sé se está acomodando el hilo dental y el chabón está de acá y carpa de circo en pleno no importa sigamos ¿cómo era? ¿papeles? esto ya está ahora tab sí ya me lo dijiste tab ahí limpiando me tiene que marcar la huella ahí está ¿listo? ¿y ahora? usa el ordenador gracias compra cuatro cuatro cabinas de cambio de tab vestuario a ver contratar personal gimnasio tienda vestuarios cuatro cabinas cabina de ducha cuatro cabinas de cambio dice para cambiarse acá uno dos tres cuatro compra al menos dos equipos compra un cubo dice compra un cubo de basura decoraciones azulejos extras cubo de basura dos listo dice coloca dos equipos en el gimnasio hay que comprar equipo equipamiento ¿qué hacemos? vamos a poner de estas para que se pongan a 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 es decir boludo jaula de boxeo esto no se puede me imagino que hay que hay bastante boludo podríamos poner una de estas tuqui y una de estas dice para tab abrir la rueda de la herramienta selecciona y suelta si boludo bueno a ver para la herramienta tuqui entonces ahí vamos a acomodar seleccionar ajajaja y como ahí giramos ahí está no pero esto siempre va para afuera así te entretenes con algo porque vieron que hace ejercicio mira lo puedo poner en cualquier lado esto y ahí pumba ah no para añadí el inventario la puse re mal vamos de vuelta vamos de vuelta ah porque es ahí ya entendí ya me parecía yo digo nos estamos yendo afuera ahora entiendo porque tiene una pendiente ahí que la situación es que vamos a poner ahora la bicicleta como que no va muy bien ah ahora sí ahí está tuqui ahí está como por lo menos para que se entretengan pasando los autos que se yo por una pobreza coloca dos cabinas acá en el vestuario de hombres con esto nos refutan totalmente lo que acabo de decir de estar ilustrando la berenjena profanando la berenjena quiero decir mientras están así de acá y ahí qué sé yo ahí supongamos si estamos acá y hay una tipa ahí y el chabón está no no va entonces lo que tenemos que hacer es porque ustedes dicen eso es una mente perversa un enfermo mental si hacete el el delicado la concha de tu hermana bien que pasa eso en esas cosas y vos me vas a decir no y lo viste no porque porque no lo hayas visto no significa que no pase la concha de tu hermana pero bueno la gente es estudiaste pensamiento científico la puta que te parió si ves un gato negro todos los gatos son negros puta madre cómo me dieron con eso me acuerdo qué dolor de bola boludo bueno a ver sigamos con colocar dos cabinas de cambio en el vestuario eh colocar dos sí cabinas vestuario acá seleccionar ya de por ciento las vamos a poner de este lado eh a ver ah se entra de este o no o de este vestuario cabinas de si está bien si se cambian no 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 tiene ahí 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 tenés una ahí tenés la otra ¿y esto qué es? eh colocar el cubo de basura en el vestuario de hombre cubo de basura pero si yo ya coloque las dos cabinas consumibles extras acá colocar ah ya me parecía yo digo qué onda boludo el cubo de basura lo vamos a poner acá ahí para que no te vayas pelotudo antes de darte cuenta acá ahora que pienso creo que era una cabina para la mujer también coloca dos cabinas acá vamos a ir a la a la compu es que está ordineando bueno bueno vamos a poner a ver vestuario cabina uno dos tengo la guita ahí bien argentino hasta la chota boludo con la guita hasta el último centavo si y acá vamos a hacer exactamente lo mismo el mismo vamos a respetar la simetría ahí uno tenemos uno ahí está me da otro vea el ordenador abre que dice espera tus primeros miembros ahí está mirá que tal vieja como anda igual usted necesita gimnasio no no necesita gimnasio vamos a ver hola quiero registrarme en la membresía estándar bienvenido a el hedor boleano aquí está mi identificación bueno guardar que le vamos a dar que dice la estándar quiere un estándar está bien guardar le damos la bienvenida tutorial deje deje que yo le ayude necesita ah mirá hay que estar limpiando ahí está ahora que quiero ver como cámbiese tranquila eh que no hay clipping boludo me garcaron bueno en fin paren que voy a ver los gráficos de esto primero configuración ponemelo en alto ponemelo en alto el B-Sync activalo porque el monitor este es un desastre y da gracia que tenés monitor si es cierto no hay que dar gracia boludo aplicar ahí aplicando y se me trabó el juego cuando le di a aplicar banquen un poco debe estar pensando aplicando los cambios etc etc aguanten un poquito yo también con mi gana de tocar las cosas boludo cuando estoy grabando hay que joderse che funciona esto se me trabó el juego boludo ahí está ahora sí ahí retomó no sé se trabó todo recién no sé ahí va la señorita qué tal señora cómo le va está seguro que necesita hacer ejercicio o no la primera clienta ahí está no se esfuerce vamos ahora qué tal bienvenidos al edor boleano señores qué haces morenazo cómo andan ya tengo una primer cliente ahí no querés pasar boludo ahí está señorita me imagino que me está llenando está bien listo me parece perfecto yo debería comprar un poco más de de maquinaria vamos a hacer una cosa a ver si podemos comprar algo de equipo tienda tienda equipamiento vamos a hacer unas pesas pero igual me alcanza boludo acá tenemos colchoneta de yoga vamos a comprar la colchoneta de yoga vamos a comprar esto y tampoco y tampoco me quiero desubicar y vamos a comprar unas pesas porque siempre hay un pelotudo que se quiere hacer en langa ya está alargando está haciendo honor al nombre del local me parece perfecto aunque esta no es boleana pero vamos a colocar la vení acá ahí está interesante la la baranda digo acá vamos a colocar yo no soy esa manía esa costumbre que tiene de apelotonar todo poner una máquina acá la otra acá está bien que quieren quieren hacer todo más como vamos a poner acá cerca de la compu esto yo no sé si va de frente o así ponerlo ahí la mina se debe estar bañando y siempre hay un salame que se viene a hacer en langa mirá qué fuertachón que soy mirá qué múscalo los múscalos que vienen a hacer dale fanfarrón venís a mostrar tus músculos al gimnasio ponete a hacer gimnasio en serio no mentira estoy jodiendo eso de envidia de envidia a mí también me gustaría tener pero no tengo flancito entonces yo debería entrar en uno de estos sinceramente qué tal vieja no querés entrar al gimnasio no si ya veo que no necesita no necesita a ver si qué tal y usted señor dónde está ahí ese no se me vaya se me fue carajo y este morenazo de vuelta vos ya pasaste por acá entra al alidor goleano eso así me gusta y ahí entró otra boludo pero aquí entró de vuelta la mina qué tal cómo estás qué decís hola quiero registrarme clase media ¿cómo se llama? jody watson dale aquí está mi identificación ¿qué querés? clase baja ¿por qué clase baja? te hubiese metido en un beep chabón dale con todo dale con todo flaco ¿y esto qué carajo es, boludo? usar desodorante bueno ¿y esto? ¿qué hay ahí? ¿una tienda de mascotas? ¿qué onda? y el nivel de a ver flaco vos ponete ahí bastante porque ya me veo no sé qué pitos toca el desodorante este ¿será que las máquinas o será que cuando empiezan a tirar esa humareda posiblemente tengamos que ir a tirarle desodorante no sé che le hace falta música a esto qué hijos de puta ponele un poquitito de musiquita algo a ver sonido nivel de música nivel de música ¿y dónde está la música, boludo? yo tengo ah, pará ¿será que tengo que altavoz ahora entiendo azul lejos oh, pará pará bueno, no sé eh che, esta esta máquina está hecha mierda boludo me parece a mí olor del gimnasio ah, mirá eh, ¿qué tal vieja? ¿cómo estás? Maggie Wilkin ¿qué necesitas? una clase baja ahí tenés che, esta mina no se bañó boludo no entiendo el tema de del desodorante la verdad que no lo entiendo no sé como enchastran estos hijos de puta boludo oh, esa es heavy boludo esa sí la habré hecho yo boludo que te duele boludo ¿qué tal vieja? ¿cómo estás? están todos bastante bien en forma boludo tanto hombres como mujeres bueno se quieren mantener en forma lo bien que hacen ¿qué es eso? me llama la atención boludo ¿y esto qué es? a la venta segundo gimnasio nivel 8 requerido el hedor boleano ahí está ahí está boludo bienvenido bienvenido saledor boleano es un poco triste el hecho de que no haya suciedad de gimnasio ¿dónde? estándar sí toma anda anda cámbiate por favor acá te voy a te voy a limpiar vos seguí dándole morenaza que que no hay drama a ver usa ¿esto está manchado? no a ver esto hay que limpiar ahora como chivan boludo tremendo ahí viene esta es la otra pero esta no es la la esta es esta no es la misma de siempre boludo tenemos que poner otras máquinas vamos a ir mejorando las máquinas a ver eh mirá tengo que reparar si mirá tengo que reparar las máquinas se puede usar mientras no la están usando no ahora se desgastan al toque porque tiene un problema en la pierna boludo bueno una colchoneta no creo que no creo que tenga vamos a a poner más más aparatos boludo a ver ¿qué es esto? gimnasio techo seleccionar este es lindo este me gusta pero ah pero necesito nivel 8 uy para que se me está ensuciando el chalet ahí está ahí está eh jim piscina ah ¿qué haces boludo? eh ¿qué querés? clase baja qué malaria ¿dónde estábamos en Argentina boludo? bueno pero somos luchadores boludo ¿quién te la cree? somos unos pelotudos que siempre estamos en crisis boludo todo por la sarta pelotuda de los políticos que tenemos encima más los que están arriba que ellos son los que bajan órdenes eh al fin de cuentas estamos manejados siempre por el mismo grupo o sea de acá en Argentina en Estados Unidos en la quiaca arriba son siempre lo mismo boludo ustedes ya saben a lo que me refiero pero no importa eh vamos a poner vamos a ver vamos a ver ¿qué ponemos ahora? boludo tendría que poner más equipamiento unas pesitas vamos a poner estas pesas vamos a poner esto 3000 sale boludo voy a poner dos más de de estas a ver si me alcanza y una colchoneta estoy hasta la manija pero ¿qué pasó acá? ¿qué dice? ordenar ordenar equipamiento encima tengo que acomodar yo las cosas esta gente es un desastre la usan una vez y se rompe un cuarto por ciento dejame un cuarto de bueno ya saben 25% vamos a poner acá seleccionar seleccionar siempre cuando hacen yoga se ponen ahí con tuqui y ahora vamos a hacer esto lo ponemos ahí tuqui dos bicicletas después uh si más clientes más clientes ¿qué tal? ¿cómo anda señora? un estándar adelante ya se voló otro estándar vamos carajo pago diario sucede el gimnasio tengo que poner esto está roto no está bien esto 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 no se rompe y es ¿ya se rompió? ¿cuándo lo usaron? bueno la verdad que no lo sé tendría que poner un poco más de déjenme ver unos parlantes eso unos parlantes puede ser una tristeza esto vamos a poner decoraciones azulejos altavoz no puedo poner altavoz no extras piscina máquina expendedora papelera vestuarios vamos a poner unas duchas claro tendría que poner una ducha pero tenemos que sumar al nivel pero ¿qué le pasa a la gente? se queda sin fuerza y me lo deja todo tirado ahora vamos a reparar esto a ver ahí está ¿me dejaste bien esto? ¿por qué sos pelotudo? bueno si ahí cada uno sí, hola ahora hola quiero registrarme en estándar listo adianchi 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 después vamos a a ver si me dejo está en buen estado lo que me dejo acá no, está todo roto es un embole ah, está ligando el chabón a ver que vamos a por lo menos ayudarle un poco limpiate hermano vos también por las dudas te metemos un poquitito ahí para el digo te estoy dando una mano mirá se quedó enamorado del chabón hey 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 ahí está eh suciedad ¿en dónde hay suciedad? y este también quedó enamorado se enamoran todos acá y esta mina está enojada ¿por qué? ¿qué te pasa ahí? ¿qué te pasa? se enojó porque le tiré se enojó porque le tiré el desodorante en el culo ¿dónde hay? acá mugre no hay mugre en ninguna parte yo no sé si puedo vamos a ordenar esto no sé si puedo amonestar a la gente que se porta mal y cosas así la verdad que no lo sé si tengo que hacer un llamado a la atención como este que se está marcando ahí ¿ven? ¿qué hice? me parece que me parece que eso había que hacer porque el chabón es como que se se quiere propasar con la chica eso fue lo que pasó me parece está bien siempre el respeto ante todo vos podés tener tus pensamientos pero tenés que respetar no te tenés que subiscar eso es una realidad venís al gimnasio y te tenés que mantener como corresponde no ser un enfermo ahí ya voy a poner música muchachos olor del gimnasio oh dios pero paren que no dejan de entrar una baranda acá yo me acuerdo cuando hacía artes marciales boludo que hijo de puta la baranda que había boludo ahí baja ahí está claro a los que tienen los que tienen ese olor hay que tirarles la mierda esa supongo no sé a ver déjenme ver nuevo artículo desbloqueado dice nuevos equipos desbloqueados nuevo lugar desbloqueado barra de vitaminas ahora podés comprarlo en el gimnasio está bien la barra de vitaminas no te desubiques chabón guarda con lo que haces mirá que te voy te voy a estar vigilando ay que lástima el pibe este iba a hacer gimnasia me parece tenemos que reparar reparando ahí está acá viene una nueva entra tesoro entrando eso vení acá hacete amigo que querés a ver un estándar listo uh mira toda la guita que tenemos boludo tenemos que comprar un poco más de pesas y dos de esos más aunque saben me parece que tenemos que hacer otra cosa anunciante que es esto no televisión tienda decoración eh mirá ya puedo comprar altavoces vamos a comprar esto y la tele dos teles vamos a poner y dos parlantes después vestuario vamos a comprar dos más de estos y me falta la ducha y vamos a comprar de esto listo entonces ahora vamos a acomodar eh oh y mirá la hinchastre que me hicieron estos hijos de puta boludo dejame hinchar las pelotas toma mirá la mugre que gente que gente roñosa boludo que gente sucia dios boludo eh que dice acá añadir al inventario no vamos a acomodar una más de estas donde está uno y ahora vamos a acomodar otra de este lado ahí listo lo que necesitaría es poner una una ducha vamos a poner la tele y los parlantes porque donde están a ver decoración acá eh seleccionar se puede poner acá acá ahí está pone uno de cada lado ya fue porque si no ahí está pone bueno me cago en la simetría no importa no importa dejarlos ahí y el gimnasio está cerrando bueno eh me agarcaron yo quería poner decoración acá seleccionar dos teles esto me imagino que se pone y como carajo se pone la tele acá así se pone ¿no? tuqui y tuqui listo ahí tenemos dos teles y como añadir el inventario ¿cómo se pone? bueno no están encajadas bien pero me gustaría poner la música extra acá máquina expendedora azulejos decoración the only bad work is the one you didn't do y truly y compramos un poco de carteles por todos lados ahí está entonces ahora hacemos así seleccionar pone ahí ah bien lo puse mal vamos de vuelta si ahora te atiendo dale anda la decoración acá just do it never never stop seleccionar otra vez boludo hay música boludo ya era hora la concha de tu hermana esto era un convento boludo ahora si me gusta más cierro las puertas cerra hola una música de mierda boludo pero bueno es la típica bien careta y comercial que se pone en todos lados ahora esto ya va tomando forma ¿entienden? ahora creo que esto va así déjenme ver algo creo que en la televisión introduce una url de ¿cómo es esto? reproducir por favor introduzca una url de video de youtube es así boludo hay que poner una url y te pasa la url ¿en serio? ¿y cómo hago para capitán pelotas no no hay que poner la url hay que copiar y pegar ay dios vale no nos vamos a privar de esto boludo bueno boludo vamos a ver cómo funciona esto ponemos la cosa y ponemos reproducir video cargando dice a ver si funciona el reproductor de video cargando a ver me va a reproducir el video de de youtube es probable sí me va a quedar gracioso ahí empieza la presentación del con el capitán me pedo pero dice cargando cuesta un poco ve a casa dice pero poneme el video va a tardar un cacho ¿no? ve a casa limpie todo ¿no? ahí está sí señor con el gameplay ahí a tope ¿y aparezco yo? boludo ya está se murió el video boludo ah no ahí está claro vos lo ves ahí Dead Island mi gameplay de Dead Island tendría que poner en realidad la tele en otro lado ¿no? porque ahí está bien en esta pantalla en esta está bien está bien de ese lado ¿cuánta guita tengo? bueno vámonos abrimos la puerta y nos vamos a la chota no tengo que cerrar ni nada a ver no dice cierra las puertas bueno me voy a casa corriendo por lo menos ya hay musiquita espero que no tenga ningún copyright esa mierda acá uy mira lo que es este pasillo boludo hasta acá se escucha la música ¿eh? ah pero ¿y dónde vivimos boludo? pobre chabón yo no sé cómo hace boludo no puedes dormir ahora porque son las 8 de la mañana ahora hay que ir al gimnasio salimos del gimnasio adoptar no pará no me puedo sostener yo como para sostener a un perro dejame hinchar las pelotas boludo ahora qué cosa rara ¿no? adoptar a un perro es decir no es no es algo raro digo en el juego es raro mira y ahí estamos jugando acá no sé qué mierda se trabó el video boludo ah no ahí está ahí se está reproduciendo está bien ahí se está reproduciendo yo no sé si se reproduce el juego es decir el juego si se reproduce el gameplay pero bastante trabado eh choto no importa lo dejamos ahí eh y ya abrimos y qué tenemos deberíamos poner las bicicletas por ahí de este lado este está ah no pará esto lo tengo que arreglar están todas rotas bueno la usan dos veces y ya no quiere más esto acuérdense que si quieren ver la serie de esto eh va a estar en el canal de serie ¿sí? eh bueno vengan ya abrí tendría que pintar las paredes ¿no? eh no tengo claro no tengo pintura eh porque es una tristeza esto así y general a mí me gusta por ejemplo a ver vamos a vamos a ver si tenemos ahí va con más altura me parece el gameplay ¿no? vamos a poner tienda extras eh pintura acá pinturas eh este este podría ser no este no aunque podríamos poner déjenme ver a ver cómo quedaría si ponemos este de un lado si no creo que quede mal tampoco ahí está si ¿qué tal? estándar boló pase adelante boló pase la siguiente tengo que poner ducha boló estándar adelante eh y vamos a pintar las paredes entonces ¿qué ponemos? la pared esta pared la ponemos con este color esto es re flapping flapping simulater o algo así flipping flipping ahora el flipping no me acuerdo pero el clipping que hay es tremendo boló vamos a poner acá pintando 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 ahí está acá también pintando pintando así esto acá una más y ahora hacemos así y los chiquita este color boludo bueno no lo sé vos seguí haciendo vieja que no te preocupes que yo yo me encargo entonces vamos a hacer así ahí está como para darle un poco más de estilo boludo quedate ahí negro quedate tranquilo que no te voy a pintar si fuese tan fácil pintar no quilombo que hay que hacer cuando querés pintar boludo que tenés que correr todo que tenés que poner cinta en los bordes que cuidado con los vértices que cuidado que no chorrees el piso que llenar todo el coso de papel que dolor de bola boludo prefiero que lo haga otro boludo clase baja estándar sí señor qué le pasa a esta vieja un chirlo qué le pasa alguien alguien se este chabón se desubicó boludo toma la concha de tu hermana te voy a dar unos cuantos por poco le pego a la mina hay que tener cuidado con eso se ve que evidentemente cuando cuando las minas se enojan es porque hay un sátiro lo que hay que hacer con eso es obviamente ya me cagaron hay que comprar más máquinas más máquinas más máquinas vamos a comprar más usan mucho el caminador este cinta de correr así que vamos a comprar dos más esta bicicleta la vamos a mover de acá y vamos a poner un caminador y me olvidé de poner las demás igual para vamos a ponerlo ahí ¿dónde está el otro? acá acá creo que podemos poner ahí después sacamos la bici esa y la ponemos en otro lado esta bici la vamos a poner por acá que se pongan ahí pumba ¿este está sano? si está sano si ahora este no este no ya te agarro vieja lo que pasa es que me dejan todo hecho un chiquero y después no vienen clientes ¿viste? ¿qué querés? estándar suciedad del gimnasio ahí está arreglando esto está bien vamos a arreglar esto ahí está esto está sano está sano está sano esta no está en la mierda igual me la voy a llevar para allá que se pongan a hacer todos bici acá 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 eso ahí está uno al lado del otro ahí está bien molesto ahora esa la vamos a poner acá vamos a poner otra de estas o la vamos a poner más acá en la puerta después cuando pongamos más las amontonamos más me gustaría me gustaría que tuviese un poco más de ventana miren ahí cómo juega el capi qué fenómeno ahí está añadir el inventario no esto es el cosa oh me acuerdo cuando salí del avión qué bueno faltan más teles creo un par un par un par de teles más no vendrían mal aunque no sé dónde las metería estándar querés un estándar listo las estrellas siguen subiendo eh y vos qué querés clase baja clase baja no te me habrás bajado no de oh pero esto es un embol que esté acá porque no me deja pasar así que vamos a acomodarlo un poquitito más ahí este sí vamos a repararla este está reparado acá ya me están ensuciando tuqui tuqui este está bien tuqui vamos a poner un poco más de para vieja bueno ya me garcaste y bueno vamos a poner un par de bicis más un par de bicis más un par de bicis ah pero para yo tengo otros acá tengo pesas pero qué le pasa a esto añadirme esto está mal como que se clipeó ahí ahora que lo voy a sacar de acá y esto también pumba voy a hacer así o son dos diferentes tuqui tuqui bueno usala tranquilo no sé si está bien hecho pero qué poronga esto que haya que estar reparando constantemente las boludeces me imagino que en algún momento no vamos a tener que reparar sino que podremos contratar a alguien no sé que nos dé una mano porque la verdad acá tenemos otra de estas que se pongan uno al lado al otro ahí tenés y qué pasa con la música che será que tendré que poner un poco más de espacio para que no se toquen uno y otro ahí qué sé yo sí bueno hola estándar listo guardando saben que lo que tengo que poner porque es una baranda en el cuarto en el coso duchas vamos a comprar un par de duchas no vamos a hacer tan miserables vestuarios acá vestuario ah no puedo tengo bueno un nivel más y tenemos las duchas vamos a comprar equipamiento a ver si podemos comprar más equipamiento vamos a comprar una de estas más y una y una de estas no sé quién va a ser vamos a poner estas acá que va a ser el sector pesas tuqui y vamos a poner después esta acá la ponemos acá bien en el medio qué sé yo y bueno hay cosas en el medio no es que ya hay mugre también reparando 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 bueno vamos a reparar estas que están acá a ver la usan una vez y la rompen boludo dejame de hinchar las pelotas vamos a la bici a la bici ay me cago la bici ya veo que me lo rompa no me lo rompe mirá no ven lo usó una sola vez el aparato ese lo acabo de poner lo usaron una vez y ya se y ya se rompe hay que mantener eso hola estándar si ahí vamos boludo vení flaco casi baja tendría que ir a revisar cómo viene el vestuario ¿no? mira mira acá también que gente mugrosa boludo arreglamos esto esta creo que ven esta está rota me están pagando todos así me gusta boludo pónganse las pilas ahora vamos a poner ah no llego al nivel 4 ¿puedo abrir esto? usar martillo pero estoy tirando todo bueno boludo entra no sé no sé qué vamos a poner acá sinceramente no sé si me puedo poner la mesita ahí para que no joda los clientes esta sería yo pondría acá la mesa con la compu la sacaría de ahí vamos a tirar esto a la basura a ver no sé qué estamos poniendo ahí pero sí sí ahí voy señor acá ¿qué querés? un estándar no te me vayas mira acá eso sí estás como un chino acá o sea no parás estás de acá para allá como un loco una cosa tras otra sí tipo en serie obviamente muy variado pero sí boludo otro otro que se propasó boludo vamos a meter un bife a ver toma mándate a mudar salame nosotros tenemos que atajar antes a los chaboncitos esos cuando pueda agarrar uno antes para anticipar pero están todos calientes boludo también ¿qué querés que te diga? ¿comprar? sí compra es hoy boludo ahora tengo que servir esto yo llenar máquina arroz con pollo arroz con pollo ¿puedo arroz con pollo? por favor a ver tienda gimnasio tienda decoración extra vestuarios ¿y dónde se compra esto? lista de miembros contratar personal contratar personal sí salario sí limpiador dale en camino acá está ahora me gustó más ¿ven? lista de miembros ¿y se puede hacer algo con la lista de miembros? 22 tenemos mirá nuevo miembro esperando un nuevo miembro no ¿y cómo hago para comprar esto? para llenar máquina ve al mercado y compra arroz con pollo ¿al mercado? o sea bueno chau dejo a todo el mundo ahí arroz con pollo mirá este es el supermercado este es el supermercado que tenemos este es el hijo de puta ¿será el mismo? me pregunto ¿será el mismo? ¿por qué ese es el supermercado que el otro juego? el del simulador del supermercado bueno la verdad que le hizo bien el pibe decime un estándar y vení dale y otro estándar listo no hay nadie que se esté calentando ¿no? vamos a llenar esto ¿se llena? dar arroz con pollo coloca el arroz con pollo en la nevera ahí está dar arroz con pollo ¿se lo podés dar? ¿y cómo se lo doy? a cocinar dice ahí está ya te doy ya te doy bolu hay que cocinar es que es un quilombo esto bolu toma flaco arroz con pollo y la mina se fue al carajo ¿qué vamos a hacer? bolu no se puede todo en la vida agua acá esto hay que ordenarlo vos te estás como un loco necesito a alguien que me repare las máquinas yo no puedo estar como un loco acá como un mono reparándolo todo vamos a ordenar y se te ocurra se ofendió la morena eso eso que limpia un estándar ahí está vamos a fijarnos si tenemos contratar personal limpiador no necesito un mecánico mecánico velocidad 4 mirá esta que bien Kate velocidad personal de seguridad trabajador del bar mecánico mecánico limpiador bueno vamos con el morenazo velocidad el moreno es más negro es más más rápido vamos por 200 más contratemos al morenazo y sí y a la mina esta también contratarla en el bar porque si no no podemos hacer todo boludo bueno el bar por ahora va sobre sobre y este quién es ah este debe ser qué quieren qué carajo quieren puede tomar un batido de proteínas batido de proteínas yo no tengo boludo batido de proteínas me tengo que ir a comprar bueno vamos a comprar batido de proteínas añadido 164 vamos a comprar toda esta hilera de arroz con pollo agua embotellada batido a ver comprar barra no sé qué bebida de coco comprar bebida de naranja comprar no sé qué aperitivos pastel de proteínas de limón mirá comprar creatina creatina estas son todas las pelotudeces de moda que coman sigan comiéndose eso para todo para dejarlo a todo el mundo estéril y que nadie pueda tener hijos no se dan cuenta que lo hacen todo a propósito aguanten eh ahí está llenar vamos a contratar a recepcionar a todos estos VIP bien tenemos nuestra primera VIP sí definitivamente ahora ¿a cuál que tenemos? clase baja adelante está entretenido el juego VIP otro VIP boludo avanzando estándar Tuki che ¿qué es lo que está pasando con la música? me pregunto yo eh tienda añadir al inventario no sé qué pasa con la música voy a comprar dos dos cosas más eh a ver vestuario decoraciones acá selecciona acá y dónde ponemos el otro bueno y acá allá fue ponemos acá Tuki y ponemos acá decoración eh Tuki no sé cómo va bien el ¿qué dice? ¿qué necesita esta? uy por poco que le meto un roscazo un batido de proteínas por favor llenar con agua ah tenemos que comprar agua voy a comprar agua club de boxeo 2 3 4 5 6 7 hay proteínas algo de proteínas era eh comprar pastil de proteína de limón barra de proteína muscular cacahuetes ah mirá acá por 20 ¿esto qué es? shot de proteína vamos uno de estos eh comprar suero vamos uno de estos leche proteica soda bebida de naranja bebida de coco qué sé yo yo compro todo cappuccino compro todo boludo total Tuki 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 hay que hay que hay que abastecerse ahí está acá acá vengo y le do arboliano uno llenar ahí la llené ahí la llené toma no tienes comida para cocinar no tienes comida para cocinar pero ¿y dónde están las cajas? esto que compra compró otro microondas si che y yo compré 4 millones de de boludeces ¿dónde dónde está todo el resto? ah eso era para la máquina qué pelotudo ya lo sé ya me confundí esto es extra es para esto para esta máquina de aperitivos ¿cuánto? oh nivel 4 me los meto a todos en el orto y tengo y tengo la la el inventario ah tengo que poner esto todavía seleccionar es un cuadro ¿y la música boludo? Jim recepción 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 de lujo es una poronga esto ¿me lo repararon? ¿en dónde está el mecánico? se fueron todos a la mierda boludo debe ser porque ya terminó el horario ¿no? son las 8 de la noche 20 y 32 bueno acá los gimnasios están hasta las 10 de la noche no sé igual la gente está chapa boludo en un gimnasio hasta las 10 de la noche está bien que hay gente que no tiene horario pero mátense no se dan cuenta que están alimentando el sistema están acostumbrando a que el gimnasio esté hasta las 11 y no tiene que permitirse eso entonces los hijos de puta de las empresas tienen que liberar a los empleados antes que somos putos esclavos sí somos putos esclavos esa es la realidad boludo porque están ahí 8 horas o más inclusive incluso quiero decir laburando como mono para que después no tengamos un puto tiempo dice que lo puedo hacer hasta las 9 che pero me sorprende que no hay nadie boludo tengo que poner duchas acá no se puede esto si fueron todos a la mierda se puede saber que pasó arranca ahora la música boludo yo cada vez entiendo menos este juego cerrar puertas no se el ledor bol por 3.000 publica uno para que vengan todos anunciante ya estoy anunciando a ver si se dejan de hinchar con la cosa por favor mirá acá tenemos estas cosas este es nuevo mirá pumba y vamos a comprar este vamos a ponerlos por acá a ver aunque este puede venir por acá no ahí viene en el medio no acá están las bicis vamos a ponerla acá en el medio como se acostumbra en todos los en todos los gimnasios que ponen todo en el medio una máquina al lado de la otra esta vamos a poner acá así hacemos dos hileras de máquinas después vamos agregando más bueno voy a ver si hay que reparar algo y me voy a la mierda me llama la atención el tema de la música todavía se ve que no lo estoy manejando muy bien esto lo eso lo acabo de poner así que no creo que esté roto esto sí igual el negro se fue a la mierda y no arregló estas cosas eso es lo que me llama la atención vitamin bar decoraciones azulejos extras piscinas consumibles acá ¿ves? todas estas boludeces de consumibles no las puedo poner no puedo poner nada solamente puedo comprar eso bueno vamos a casa a dormir chau le dejamos la música sabés a quién ¿no? ¿y esto? che vos sí necesitarías andar al gimnasio que es prejuicioso de mierda bol yo tendría que ir al gimnasio no la mina es acá ahora esto es una tristeza boludo y se cayó la música ¿sí? no sé no sé no entiendo nada boludo ¿qué hora es? son la allá 8 poneme la música voy a revisar bien eso porque acá hay algo que no va acá hay algo que no está funcionando bien aire acondicionado ah sí tengo esos bancos que poner en los vestuarios me había olvidado acá vestuario decoración acá uno no el otro se lo voy a poner al de las chicas igual que rata boludo ¿no? uno solo después vamos a poner acá todas las duchas ahí está ¿y qué otra cosa tengo? vestuarios seleccionar otras dos más acomodando pumba y ahora de este lado pumba listo tengo algo más que poner no ah pintura sí la pintura de acá podría ser eso eso vamos a ahí está vamos a poner rosita y azul como corresponde alguno va a decir ¿por qué rosita? es más intuitivo que otra cosa la rosa es más delicado el azul es más como la marina uno va a decir ay pero el color el color no es que nada es simplemente como uno lo relaciona nada más ¿querés que te lo ponga negro al de las minas? boludo y vos me decís bueno yo no tengo ganas boludo es así entonces vamos a poner a comprar pintura para este es púrpura no es rosa me agarcaron boludo bueno ponemos azul tuqui y verde o rojo el de las chicas si que se maten con el rojo bueno después vamos a poner tuqui pintando 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 ahí está no sé si me va a alcanzar la pintura pero bueno ahí está bueno así no está mal ojo y también me ahorro un poco el azul ahí está vamos a poner todo azul se me trabó el juego todo porque ahí va entonces me había trabado un choto si se me bajaron los fps mal ahí está lindo ahí está lindo y es indiscutible y se me trabó de vuelta el juego ahí está esparen que está sucediendo algo a ver si limpia Pepe por favor que se está pudriendo todo acá vamos a contratar vamos a contratar a VIP es una VIP por favor está medio trabadón me parece que es porque ya se está llenando el clase baja se está llenando de gente un estándar ahí va mejor y otro estándar bueno espero que les haya gustado este gameplay lo vamos a cortar acá yo creo que se puede guardar el juego sí vamos a guardar el juego guardado listo no me da un slot para elegir no nada dice sistema de hambre y fatiga ah esto es lo que están haciendo sí paren que voy a hacer una cosa a ver si me alcanza por lo menos como para tienda equipamiento extras acá piscina esta mierda máquina expendedora no la puedo comprar todavía tengo que ver cómo carajo hacer para que se le ponga la música a la garcha esta porque ah sí pileta vamos a ir con las chiquitas primero para que tengan la para que esto no parezca una vamos a poner una una ducha acá tuqui ahí está listo se pongan la ducha para que se puedan bañar se va a rajar un dope este pibe no me está limpiando venías a limpiar pero ves como sos hermano vos vas a reparar o vas a estar ahí al pedo eso sí me gusta aprende de lechoso como se llame tenemos para comprar una más por una por una mirá por una goma no puedo comprar una máquina más para el mirá como hacen boludo hey boludo hey boludo ahí está se me tenía que atravesar el otro a ver ponen que quiero revisar esto el negro está ahí no me repara las máquinas el chabón va a estar ahí va a actuar cuando se rompan falta la mierda pero puta madre nunca puedo llegar a tiempo ¿y qué pasa con esa gente? che la mirada que estaba acá ahí está laburando sí así me gusta vamos con otra vamos con otra estándar ya corto ya corto tampoco quiero que se haga muy extenso esta serie la voy a continuar en en el otro canal añadido así que despreocupense mi tienda ah la ducha la ducha la ducha para los chomas si no acá ¿sabés qué? no el título va a ser honor ahí está bañense después ponemos más ducha y toda la historia ¿qué pasó flaca? ¿te afanaron? miren qué práctica cómo se está cambiando yo hubiese preferido no sé algo así tipo pixelado que se censure todo pero que haya una animación sería más no algo paca así instantáneo pero qué sé yo cada cual con lo suyo ¿no? mirá tenemos acá armario con llave deberíamos poner armario con llave porque ya hay vips decoración azulejos tenemos que comprar una de estas ¿qué hace? clase baja ahí tenés vamos a poner esta por acá ahí está ¿esto está bien que esté así? no me confundí esto lo vamos a poner de otra manera en realidad sí está bien pero me gusta que esté así de espalda porque si no está como o no este chabón no se puso la ropa de gimnasia boludo bueno como labura ese el negro este no hace un choto me parece que te voy a echar la mierda boludo a ver dejame ver cómo está esto esto no está roto todavía esto está a punto de ahí romperse esto está esto está quiero ver a ver si el negro actúa boludo porque negro te contraté el pedo boludo me parece más te vale que te actives ahí va ahí fue el negro a ver ah y cómo me dejo esto ah el toque fue ahora sí ahí veo que el negro se activó lo que no se activa es la música no sé qué pasa acá hay que joderse y esto qué carajo acá está recién ahora me entero boludo qué tal reproductor puta que me parió no te hagas no te hagas te meto te meto te meto un bife antes que te propases la concha de tu hermana ya te vi antes oh la música está al palo no sé cómo la escuchan ustedes pero qué pancho que soy claro está para acá abajo boludo a ver qué vamos a poner otra qué tal loca cómo estás siempre venís por acá boludo ahí eso pasa por ahí y yo te invito un trago boludo anda la mierda boludo esto es un gimnasio pero hasta el mandate a mudar ahí está ahí va el negro ahí me gusta cómo va funcionando todo porque este hace honor al date vuelta flaco hace honor al nombre del 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 coso bueno vos también estaría bueno que los tipos bailen sería un putería bueno en fin espero que les haya gustado este juego se llama gym simulator 24 así que nos vemos en el próximo video déjenle compartan y quién sabe cuándo continuaremos con esta historia en el otro canal y acá hay un vení antes de que te propase boludo mándate a mudar boludo bueno chau boludo no vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.